Según información publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, El Salvador ha salido de la lista de los 10 países con mayor población que migra de forma irregular hacia Estados Unidos, con registros de octubre de 2022, para iniciar el año fiscal 2023. De acuerdo con dicha oficina, el listado es encabezado por México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia, sigue en Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador y Haití como las otras cinco naciones de donde proceden las más altas cantidades de personas que buscaron ingresar de forma irregular a territorio estadounidense. El total informado por la CBP correspondiente al mes anterior es de 230.678, incluyendo a otros países. Ante este informe, el presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que El Salvador no aparezca en el top 10 de ese listado, en el que estuvo durante años, incluso en los primeros lugares.